No se puede confundir, incluso en aquellas personas que, por el motivo que sea, vivan en centros, los centros son los hogares de las personas, son los hogares de las personas mayores o los hogares de las personas con discapacidad en este caso, con lo cual no son centros sanitarios. Y con lo cual, para esas personas que estén en esa tipología de centros, porque hayan decidido vivir ahí, que hay que cambiar de modelo radicalmente, por supuestísimo, pero que no se puede pensar que eso es un hospital, ni que tiene que tener unos servicios sanitarios especializados, no, tiene que tener una atención a la persona.